Carlitos Tevez La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota Si, no se han sacado nada de ventaja prácticamente Carlitos Tevez Goooool La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Veamos otra vez ese gol